Para las personas que no han estado con nosotros anteriormente, estamos enseñando el libro de Génesis y es un libro que trae una seria cantidad de puntos sumamente importantes, trascendentales, todos ellos. Creemos nosotros que puesto que es el inicio de la creación, están ahí definidas muchas cosas que a la hora de entenderlas, podrán ayudarnos a nosotros a saber cómo conducirnos, a saber de qué manera habremos de relacionarnos los unos con los otros, pero sobre todo con el Señor. Bueno, capítulo 2 de Génesis y la semana pasada pareciera que hubiera predicado a los matrimonios y les dije yo algo así, les pido a los que están por casarse, a los que ya están casados y a los que no están casados, o sea, prácticamente a todos que los escuchen. Y déjenme les digo esto que creo que les pueda servir. Si por alguna razón lo que estamos predicando no tuviera una aplicación personal, yo les recomendaría lo siguiente, compren la predicación y regálensela a alguien, regálensela a un matrimonio o a alguien que ustedes conozcan. Si tienen ustedes dificultades en saber cómo expresar, cómo presentar el Evangelio, se me hace que es bueno que las personas tengan un medio en el cual puedan entender un poquito más algunas cosas que les puedan afectar a ellos y luego poder crear un puente para preguntas y para poderlos invitar a la iglesia. Si no lo quiere comprar, anímenlos a que se metan en iTunes, ahí en iTunes, en visiondegracia.com, están las predicaciones, vamos a tratar de ponerlas, casi siempre andamos atrasados, pero vamos a tratar de ponerlas al corriente, ahí las pueden ver en video, así como están ahí en la pantalla, así sale. Y en iTunes es puro audio. Así es que los animo a ello y los que no estuvieron aquí, oigan la predicación. Génesis 2, vamos a leer el versículo del cual prediqué una parte la semana pasada y el que voy a predicar el día de hoy. Dice el versículo 24 del capítulo 2 así, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y dice así, Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban a manera de retomar el punto de la semana pasada, nada más en cuestión de que dejará el hombre a su padre y a su madre. He tomado yo la decisión desde hace algún tiempo de que a la hora que yo vaya a casar a alguien, cuando estoy preparando a alguien, yo invito a los padres de los contrayentes, por la razón de que desafortunadamente, no únicamente los que se van a casar, no dejan a su padre y a su madre, porque quieren seguir viviendo como vivían cuando estaban solteros, quieren seguir teniendo la misma relación con sus padres, inapropiadamente, tienen dificultades, van y le platican a la mamá o al papá, al conflicto que tuvieron, empiezan a sembrar y a cultivar desunión, corajes, y luego se componen ellos, y los padres se quedan ya con una huella, por la dificultad de los hijos, que desafortunadamente, tendrán que ser mucho muy sabios en comunicar. Y no únicamente los hijos, no dejan a su padre y a su madre de una manera correcta, sino como les decía, no dejan a sus amistades, no dejan sus vicios, no dejan sus egoísmos, y luego vienen al matrimonio, y quieren traer todo este tipo de cosas, que en muchas ocasiones son malas, y lo que traen para el matrimonio, son cosas malas, en vez de traer cosas buenas. No son ellos los que también necesitan estar pensando en esto únicamente, sino sus padres. Los padres desafortunadamente quieren seguir interviniendo en la vida de sus hijos de una manera terrible, desafortunada, vergonzosa, que no por yo evitarme problemas y tener menos trabajo en mi oficina, los instruyo en esto, pero pudiéndose prevenir la mala intervención de los padres en los hijos, pudiéndoles uno enseñar, decirles, no se metan, y si se van a meter en la vida de sus hijos, métanse, aclamar a Dios por ellos. Ahí andan queriendo decirles cómo hacer las cosas, y lo único señores que van a hacer es poner a sus hijos en contra el uno del otro. Dejar al hombre a su padre y a su madre se unirán y serán una sola carne. Una sola carne. Yo no creo que nosotros, por el pecado que nos manchó, tengamos un entendimiento amplio, claro, correcto, profundo, trascendental de la palabra de Dios en ello, puesto que si lo estuviéramos entendiendo, en los matrimonios no habría tanto problema. No habría tanto problema. Si esto fuera algo que nosotros traemos en el corazón, de una manera correcta, bíblica, honrosa a Dios, nuestras vidas serían bien diferentes en el matrimonio. Pero seguimos, desafortunadamente, a unos que nos llamamos y somos creyentes, siéndonos terribles egoístas en el matrimonio, queriendo que uno haga lo que el otro no hace y al revés. Conflictos, diferencias, dificultades, rebelión, falta de sometimiento, como le llamamos de Efesios 5.21, en el temor a Dios, someteos los unos a los otros, o al revés, someteos los unos a los otros, porque amas y temes y honras a Dios. Pero, traemos conceptos bien dañados. Y cuando dice aquí, que no únicamente son una sola carne, sino que estaban ambos desnudos, traen ropa, y no se avergonzaban. Esto es antes de la caída. Estaban desnudos, nos traen ropa, seguramente que el clima pues lógicamente era perfecto, no había necesidad de calefacciones y de refrigeraciones, estaba perfecto el clima. Hay, hay quien dice que no se avergonzaban, porque tenían el cuerpo perfecto cada uno de ellos. Bien equivocados, quien puedan pensar de esa manera, ahorita van a ver por qué. No se avergonzaban, porque había una comunión perfecta con Dios, una relación limpia, pura, el amor que experimentaban ellos, el uno para con el otro, era un amor que estaban ellos viviendo, puesto que estaban viviendo en la presencia de Dios, en comunión con Dios. No había con quien compararse. Adán no le podía haber dicho a Eva, ¿cómo no te pones como? Haz un poco de ejercicio para o ella, él, mira cómo estás. ¿Qué? No sabía nada. No había nadie más. Era una comunión perfecta, porque el respeto, la misericordia, el cuidado, la gracia, el amor, del uno para con el otro, eran perfectos. No había mancha de pecado entre ellos. Podían honrarse y vivir en la libertad que Dios les había dado, puesto que no sabían lo que era el bien y el mal. Estaba pensando ahorita en la mañana que ¿cómo ha de haber sido no saber lo que es el bien y el mal? Lógicamente es un poco difícil, pero se me vino la analogía, si se pudiera decir, de un bebé. O sea, un bebé que está bajo el cuidado de sus padres no sabe lo que es el bien y el mal. Y puede estar la criatura desnuda enfrente de sus padres y él no va a taparse, ay papá, mamá, me da vergüenza, por favor, tápenme, ¿no? Es un bebé, un bebito que no tiene un entendimiento del bien o del mal. Tampoco le van a decir, mamá, me podrías comprar leche con más calcio, con más hierro, porque pues siento que esta no me está cayendo bien. La criatura va a recibir lo que sus padres le están dando y yo creo que así estaban Adán y Eva recibiendo lo que su padre les estaba dando. El cuidado perfecto, el amor de Dios sin ninguna mancha. Pero luego viene la tragedia. La tragedia que nos ha afectado a todos, a todos. Y yo espero por la gracia y el poder del Espíritu Santo el día de hoy que no únicamente los jóvenes que aún no se casan, sino los que están casados también puedan de alguna manera ser redimidos en algunas áreas, espero, de su relación los unos con los otros. Y quiero que vean en el capítulo 3 de Génesis. ¿Qué fue lo que pasó? Por eso les digo no tenían ninguno de los dos un cuerpo perfecto. Dice el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? No porque no supiera Dios dónde estaba sino estaba diciendo ¿Dónde estás Adán? ¿Qué hiciste? Dice y respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. le dice Dios Adán ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? O sea ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que estás desnudo? ¿Quién te dijo? Dice ¿Acaso has comido el árbol del cual yo te mandé que no comieras? Dice tuve miedo La desnudez y vergüenza del hombre fue lo que le puse yo como título a esta predicación La desnudez esta de la que estamos hablando aquí el día de hoy inicia lógicamente con una desnudez física una desnudez que desde el principio genera en el hombre crea en el hombre problemas que hasta el día de hoy siguen creando situaciones bien difíciles Es una de las cosas que de alguna manera en cuanto empezamos a tener conciencia empezamos nosotros a buscar cómo cuidar nuestro pudor nuestra privacidad y es precisamente por eso que existe la ropa que existen las puertas existen las cortinas de baño existen todas las cosas que hemos inventado para cubrir nuestra vergüenza la vergüenza que dice aquí Adán y Eva es una vergüenza que está caracterizada por una desobediencia a Dios si se manifiesta lógicamente aquí en una falta de ropa por eso luego trataron de cubrirse con hojas de higo unas hojas de higuera ellos se hicieron unos delantales y se trataron de esconder no únicamente de Dios sino vergüenza el uno del otro si si nosotros nos remontamos a esto pudiéramos ver que esta fue una tragedia una tragedia que al día de hoy sigue presente sigue afectando es esto de la desnudez un problema que ha llegado a todas las casas no únicamente en el aspecto de que la gente a la hora que continúa viviendo sus vidas en pecado se quiere mantener escondida de Dios no volteando a verlo no buscando no relacionándose con él porque porque se esconden porque quieren huir de alguna manera de la presencia de Dios y saben aquí Dios no aceptó su vestimenta al Señor no le pareció que ellos se hayan vestido y es una de las particularidades de nosotros en estos tiempos modernos en las que creemos que por nuestra supuesta vestimenta de buenas obras y de religión vamos a estar bien vistos por Dios porque al Señor no únicamente no le gustó les hizo él su vestimenta no le agradó la manera en la que el hombre se vistió y tenemos aquí en el libro de Génesis precisamente el primer sacrificio en el que de entrada Dios le está haciendo saber a toda la humanidad que habrá un derramamiento de sangre para cubrir la vergüenza del hombre vean lo que dice ahí en el versículo 18 del capítulo 3 dice espinos y cardos se producirán y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes y el señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió fue Dios el que vistió al hombre porque el hombre en su búsqueda de protegerse de la vergüenza de haberle desobedecido y haberse rebelado contra él quiso cubrir su desnudez una desnudez que el día de hoy el hombre quiere cubrir con religión la quiere cubrir con buenas obras diciéndole a Dios que él es bueno y aquí en esta parte de una manera muy clara vemos como esta desnudez que tuvo que ser cubierta tuvo que ser cubierta pero por el mismo Dios la manera en la que nosotros queremos vestirnos delante de Dios a la hora de que le ofendemos en muchas ocasiones saben como es es que pecamos contra el Señor sabemos que estamos violando su palabra estamos siendo rebeldes en contra de él y luego tratamos de cubrir con hojas de higuera nuestra conciencia una de las cosas trágicas que toma lugar aquí en esta escena tan terrible es que Adán nunca le pidió perdón a Dios nunca no hay aquí un arrepentimiento por parte de ninguno de los dos quizás las cosas fueran diferentes tal vez tal vez pero no fue así esta desnudez que el día de hoy continúa de alguna manera persiguiéndonos es una que de la cual el hombre ha hecho negocio los hombres malvados hacen uso de la mujer para explotarla para sus propósitos malignos toda la pornografía toda la rebelión y las mujeres hacen uso de sus atributos también para seducir al hombre y hacerlo caer estaba pensando en el mundial este de Brasil y yo que tragedia un país que se jacta de su carnaval y me puse a leer algunas de las estadísticas de Brasil Brasil curiosamente tiene los índices más altos del mundo de embarazos en jóvenes el carnaval de Brasil tiene dos características una de ellas que van a ser van a buscar el atuendo más vistoso para que la gente voltee a ver y les den lógicamente un premio tiene esta característica de una sobrevestimenta o de una en la que no hay nada un desfile que ya ahorita tiene la particularidad de que muchos de los que bailan ahí salen desnudos y este tipo de pensamiento se está de alguna manera también pasando a otros lugares de la tierra yo no tengo la respuesta por supuesto pero a la hora de hablar de la desvergüenza de la desnudez estaba pensando en la ley que en México se acaba de ya de aprobar completamente de que un juez encuentra que es ilegal prohibir los matrimonios entre homosexuales y yo estoy viendo estas como lumbradas que se están haciendo en diferentes partes de la tierra yo no creo yo no creo que en México así como en otras partes del mundo al igual que aquí en Estados Unidos nos estemos percatando de legalizar de promover de respaldar todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual en la que hombres y mujeres que hacen los desfiles de los homosexuales y lesbianas transvestistas y todas las demás categorías que tienen no se están dando cuenta que se está promoviendo la inmoralidad la inmundicia y las consecuencias las consecuencias de todas estas cosas las vamos a continuar viendo pienso yo ahora en la supuesta propuesta de una legalización de drogas en México yo no creo yo no creo que la nación se esté percatando de la tragedia que eso es hermanos este no es un foro político pero si el lugar donde venimos a ver que es lo que dios dice de las cosas y no debo yo por ningún motivo y ni quiero ni me interesa ni apoyar a ningún candidato pero si a una cosa a decirles es necesario que ustedes piensen que ustedes lean quienes son los candidatos políticos por los que ustedes están votando si ustedes por ciertas cosas que convienen a su bolsa estarán votando en contra de alguien que sea un hombre pro aborto o una mujer pro aborto están ustedes aprobando la muerte así de sencillo no les voy a decir nombres son ustedes los que tienen que pensar en ese tipo de cosas dios es pro vida el invento y no nos estamos percatando de la trascendencia que está teniendo todo este tipo de cultura inmoral en la que si desde un principio vemos que esta situación de la desnudez de adán y eva fue lo primero que les causó vergüenza delante de dios y dios en su misericordia los viste ahora el hombre y la mujer sobre la faz de la tierra se están desvistiendo en una rebelión abierta deliberada contra dios y muchos están viendo y promoviendo y pagando y respaldando todo ese tipo de cochinadas películas revistas quedarnos callados ante situaciones dios lo viste y el hombre se desviste se había comentado yo anteriormente que el pasatiempo número uno de estados unidos es la pornografía se ve más que el béisbol fútbol soccer golf carros de carreras juntos hay más personas metidas al internet viendo pornografía diariamente que todos los fanáticos de los deportes esos puestos juntos la rebelión contra dios que que posturas tenemos nosotros que tomar como creyentes como hijos de dios que hemos sido vestidos por él a los jóvenes a los jóvenes les voy a decir lo siguiente yo no sé si ustedes se han puesto a pensar jóvenes en que todas las decisiones que ustedes toman y las que no toman también tendrán una consecuencia en sus vidas cuando el Señor Jesucristo en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo hablando del pecado de la trascendencia del pecado dice en el versículo 29 del capítulo 5 de Mateo por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo se ha echado al infierno así de ese calibre está la seriedad de la inmoralidad de la impureza sexual así de ese calibre la desnudez del hombre la cual se refleja en su espíritu dios la pone delante del hombre en términos primeramente puros en un matrimonio diciéndole al mundo entero al principio así fue un hombre y una mujer no uno diferente que pudiera escoger para que luego justificásemos nosotros las inclinaciones de pecado para las cuales por la gracia de Dios hay misericordia y hay esperanza y hay perdón dice Levítico 18 quiero que abran sus biblias en Levítico el capítulo 18 de Levítico son cosas de las cuales nosotros tenemos que tener cuidado serio de todas estas cosas capítulo 18 de Levítico está el espíritu de Dios hablando dando ley la cual no ha cambiado dice el capítulo 18 versículo 6 de Levítico así dice ningún hombre se llega a la parienta próxima alguna para cubrir su desnudez yo el Señor está hablando Dios la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás tu madre es no descubrirás su desnudez la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás es la desnudez de tu padre así se va el 10 la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija se va así todos diciéndoles de todas ellas de los hermanos primos cuñados nietos es lo que dice el versículo 17 la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás ni tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez son parientas y lo dice esto es maldad el señor dice esto a mis ojos es maldad es es algo con lo que estamos todos nosotros viendo y viviendo a la hora de ir a comprar una fruta al mandado ahí están todas las revistas ahí con las mujeres exponiéndose abacuc 2.15 fíjense lo que dice aquí hay del que da a beber a su prójimo fíjense nada más hay de ti que le acercas tu hiel y lo embriagas para mirar su desnudez cuando les hablamos del cuidado que deben ustedes de tener de los lugares que ustedes visitan algunos jóvenes no han oído las historias trágicas de gente que ha hecho maldades terribles dice el siguiente versículo dice te has llenado de deshonra más que de honra bebe tú también y serás descubierto estoy leyendo de abacuc 2.15 el cáliz de la mano derecha del señor vendrá hasta ti y convertirá en humillación tu gloria estas cuestiones de ser indiferentes a la inmoralidad a la falta de pudor por eso por eso de aquí el púlpito se les pide cuidado con las faldas tan cortas los escotes tan desmedidos hermanas el hombre y la mujer fueron creados diferentes y el hombre es seducido por sus ojos si una mujer se viste se va a vestir para su marido y se desviste se desviste también para él ese gálatas 6 y quiero que todos lo tengan ahí porque no quiero que de alguna manera podamos nosotros pasar por alto las enseñanzas que el Espíritu de Dios nos da pensando pensando creyendo imaginándonos que más inventando ideas que nos hacen creer que al cabo nadie se da cuenta y nadie me está viendo dice gálatas 6 versículo 7 gálatas 6 versículo 7 no no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción pero el que siembra para el Espíritu del Espíritu segará vida eterna no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos jóvenes matrimonios familias que fácilmente se pueden sentar frente a su televisor a ver escenas pornográficas no saben no tienen idea de lo que están sembrando no se percatan ustedes del daño que les está haciendo eso matrimonios que se afectan seriamente en su intimidad ¿por qué? porque llegan manchados de tanta perversidad y quieren tener las experiencias que el diablo ha generado en esas pantallas para que tú las busques pensando que así va a ser romanos 13 dele vuelta por favor a romanos 13 el espíritu de dios a través del apóstol pablo dice así en el versículo 12 del capítulo 13 de romanos dice la noche está avanzada y se acerca el día fíjense lo que dice aquí desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las obras las armas de la luz andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y libertinaje no en contiendas y envidia al contrario vean lo que dice aquí vestidos del señor jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne de la gente que está sin cristo a los ojos de dios está desnuda no se ha cubierto no se ha vestido aquí el mandamiento de dios para aquellos es vístete de las obras de la luz vístete de la persona del señor jesucristo para que la hora que dios te voltea a ver vea a jesús en ti y no te vea a ti desnudo vístete del señor jesucristo a la hora que tú aceptas a cristo jesús como el señor de tu vida lo aceptas como tu vestimenta él es el que te cubre él es tu vestido dice la palabra de los que están nuestras vidas escondidas en cristo jesús están escondidas en él si tú eres una persona que te has vendido completamente al espíritu de dios entonces de una manera inteligente y diligente estás haciendo morir las obras de la carne hermanos no es en la juventud donde primero nos topamos con la tentación sexual de una manera terrible no es ahí cuando las hormonas están hirviendo dentro de nosotros que será cuando más cuidado habremos de tener jóvenes si sus padres les dan instrucciones en ese mismo temor que dice en defesos 5 21 sometanse a ellos obedezcan a la hora que les pidan que no vean lo que están viendo obedezcan están sus padres lógicamente sabiendo y ahorita espero que hay consecuencias que no les va a permitir experimentar la presencia de dios con sus mentes tan llenas de tanta imagen que apagan al espíritu de dios en sus vidas eso es lo que hacen denle vuelta a efesios efesios al capítulo 4 efesios 4 versículo 17 vean vean lo que el señor como lo pone esto pues digo y requiero en el señor no supongo no es una opinión requiero en el señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entrenebrecido ajenos de la vida de dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón estos quienes los duros de corazón los ignorantes de dios los que se proponen no tomar en cuenta dios y hacer morir su carne con sus pasiones y deseos dice estos después que perdieron toda sensibilidad de que de la presencia de dios del conocimiento de dios se entregaron al libertinaje para cometer con diligencia toda clase de impureza fíjense el versículo 20 y subrayelo para que lo memorice pero vosotros no habéis oído no habéis aprendido así sobre cristo tú ya aprendiste algo de cristo dice el versículo 21 si en verdad lo habéis oído que quiere decir eso quiere decir que si genuinamente tú le crees al señor jesucristo tú has oído al espíritu de dios a través de la palabra que está en tu corazón y el mismo espíritu santo que está en tu vida si tú le has creído entonces eres una persona que ha sido enseñada por él conforme a la verdad que está en la persona de cristo jesús que vive adentro de ti que te ha cubierto con su presencia y luego fíjense lo que dice el versículo 22 en cuanto a la pasada manera de vivir cuál es la pasada manera de vivir una que no tenía un recato ni por la prudencia ni por la modestia te importaba muy poco tu manera de vestir tu manera de ver digo las cosas que veías tu manera de pensar dice despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos hay otras traducciones creo que dicen que está viciado ¿saben qué quiere decir viciado? hagan de cuenta que está adicto está tu mente adicta a una manera de vivir que no tiene nada que ver con Dios sigue siendo lujurioso envidioso borracho iracundo todas las cosas están ahí listadas dice despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos y lo dice así renovaos te estás tú renovando el día de hoy en lo que estás viendo en tu manera de pensar o de vivir o ya la desnudez la tienes bajo la categoría de que al cabo es arte eso es arte natural dice el Señor esta inmoralidad a mis ojos es maldad sea tu familiar o no lo sea es maldad renovados en el espíritu de vuestra mente y vean lo que vuelve a decir otra vez hablando de toda la inmoralidad toda la impureza que dice ahí en el versículo 24 y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y que santidad santidad una persona una persona cuyo corazón quiere honrar y vivir de acuerdo a los principios establecidos por Dios por Dios la palabra de Dios gobierna ahí como dice el Salmo no pondré delante de mis ojos cosa inmunda dice vestidos de este nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad y dice Hebreos una santidad sin la cual nadie verá al Señor nadie verá al Señor está esta desnudez que por aquellos que aún no ha sido cubierta causando el día de hoy problemas en matrimonios porque aún hay vergüenza si los matrimonios de creyentes tienen este entendimiento correcto de que son una sola carne y que si ahora por la gracia de Dios nos podemos vestir de Cristo Jesús la característica principal de un matrimonio entre creyentes es el amor pueden decir amén a eso eso es puede haber la confianza el placer el respeto el cuidado de que la intimidad es santa ahí el Espíritu de Dios está bien presente pero cuando hay la vergüenza el la cohibición que desafortunadamente luego da lugar a otras cosas terribles en las casas ahorita me bendijo mucho que leyera Armando lo que leyó me da mucho la atención dice que el diablo anda como león rugiente viendo a ver a quien devora en el huerto del Edén fue él el que le dijo a Daniel no te creas Dios es un mentiroso no te va a pasar nada tú vas a ser como Dios fue él fue él el que le dijo en aquel entonces y es él el que le sigue diciendo a la gente el día de hoy no le creas a Dios es un injusto ve lo que está pasando no interviene no le importa vete tú pero luego se nos olvidan otras partes de la escritura como dice el profeta Isaías cuando dice mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son tus pensamientos si han fijado lo que dice no me acuerdo si es poquito antes o después no me acuerdo exactamente ahorita pero dice que te arrepientas que te arrepientas solamente una persona arrepentida humilde ante la presencia de Dios va a poder comprender los caminos de Dios de otra manera no va a comprender nada absolutamente nada lo único que va a entender es lo que su mente no renovada su mente entenebrecida alejada endurecida en su corazón lejos de Dios le va a decir y eso es lo que se va a creer no la palabra de Dios va a tener sus argumentos va a tener sus defensas va a tener sus escapes sus salidas sus shortcuts como dicen en inglés algo va a tener que inventar para no obedecer a Dios 1 Corintios 7 todos 1 Corintios 7 una vez comentábamos mi esposa y yo acerca de de la curiosidad de la curiosidad de un de un noviazgo santo por supuesto que se mantiene puro hasta el día de su noche de bodas en la que me decía un evento breve trascendental totalmente un papel cambia todas las cosas al punto de que podrán estar desvestidos el uno delante del otro con toda la autorización de Dios dice 1 Corintios y lo quiero leer en este contexto hermanos miren escuchen bien la falta de un amor puro respetuoso en la pareja la falta de un cuidado por otra parte del respeto en el que fácilmente por nuestra ignorancia y dureza de corazón hacemos o decimos cosas sin percatarnos que en nuestro matrimonio tendrá un efecto en cuestiones de falta de respeto humillación burla descuido ahorita vamos a ver al final pero no nos damos cuenta de por qué Dios nos dice a los maridos traten a sus mujeres como vaso más frágil como acoherederas de la gracia de Dios y no seáis ásperos con ellas para que vuestras oraciones no tengan estorbo para que las puertas del cielo no se te cierren a la hora que tú te dirijas a Dios por haber sido áspero con tu esposa y tu mujer irrespetuosa con tu marido el mismo efecto para contigo 1 Corintios 7 versículo 1 acerca de lo que me habéis preguntado por escrito digo bueno le sería al hombre no tocar mujer si te vas a casar cásate con un entendimiento correcto o mejor no te cases dice aquí bueno le fuera al hombre ni meterse pero si se va a meter tú es que lo sepa como lo va a hacer sin embargo por causa por causa de las fornicaciones de la inmoralidad sexual de la perversidad de la rebelión contra Dios tenga cada uno su propia mujer y tenga cada una su propio marido el mandato de Dios el marido debe cumplir con su mujer debe cumplir con su mujer el deber conyugal debe cumplir y así mismo la mujer con su marido le dice la mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo sino el marido ay no no me veas ay no no me toques ay no no te me acerques parecieran ocasiones que son como nopales o sea que que onda o sea y no se percatan no se percatan de que la desobediencia a este mandato a esta obligación tiene una trascendencia espiritual que le afecta a toda la casa a los hijos dice la mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo sino el marido dice ni tampoco el marido tiene dominio sobre su propio cuerpo sino la mujer lo dice el versículo 5 no os neguéis no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración luego volver juntaros en uno para que no os tiente Satanás o sea Satanás puede intervenir en una negación y una falta del cumplimiento de responsabilidad conyugal en una casa claro que sí claro que sí siembra resentimientos distancia coraje tentaciones adulterios y la lista sigue y sigue y sigue ¿por qué? porque venimos manchados de pecado que en ocasiones por nuestra falta de conocimiento del poder de Dios en nuestras vidas para andar ahora vestidos dentro de esa relación de Cristo Jesús en una pureza en una limpieza de mente y de corazón y de espíritu para que nuestro lecho sea sin mancha y no hacemos nada cuando sabemos estas cosas en ocasiones seguimos seguimos cultivando desafortunadamente malos hábitos en las casas tenemos justificaciones tenemos una actitud irreverente delante de Dios los jóvenes al cabo todo el mundo lo hace y los que están casados están cansados andan cansados y tienen todo tipo de excusa para no honrar a Dios en esto sin percatarnos de la trascendencia que tiene de lo que va generando yo entiendo yo entiendo hay días de la palabra de Dios cuestiones de oración enfermedades situaciones bien específicas que la palabra de Dios tiene definidas para no unirse desafortunadamente se hacen ocasiones hábito malos hábitos y aquí quiero empezar a cerrar con esto porque en ocasiones fuimos humillados de chicos alguien se burló alguien te humilló alguna experiencia terrible que tuviste en cuestiones físicas que ha venido desafortunadamente a repercutir hasta tu casa el día de hoy pero la palabra de Dios bien claramente tiene aquí el mandato de lo que debemos de hacer póngale en Colosenses 3 capítulo 3 de Colosenses en los matrimonios en los matrimonios aquí está la manera en la que vas a la cama en la que te levantas en la que vives durante el día es el capítulo 3 de Colosenses versículo 12 vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de que te vistes de entrañable misericordia de bondad de humildad de mansedumbre de paciencia soportando soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros como si alguno tuviera queja de uno contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros sobre todo vestidos de amor que es el vírculo perfecto esta es la unidad que en tu casa traerá armonía la cual fluye como dice la palabra Dios en el salmo como el aceite en las barbas de Aarón llena todo se van guardando por inseguridades por comentarios por insultos por andar hablando cosas hermanos como me gustaría digo de verdad es que mejor pienso bien esto que les voy a decir cuiden todos las expresiones que tienen de sus esposas o de sus esposos y de sus hijos de sus hijas en relación con dietas se dice mucho se dice mucho y se causa mucho daño yo no sé cuántos de ustedes sepan que hay culturas sobre la faz de la tierra que no conocen esa palabra no saben no tienen idea que es eso porque no hay que comer y aquí usándolo mal apocalipsis 3 apocalipsis 3 versículo 14 aquí está Juan el apóstol Juan en la isla de Patmos exiliado encarcelado por el evangelio del señor jesucristo tiene la revelación de apocalipsis el espíritu de dios habla con él el señor jesucristo habla con él y le dice en el versículo 14 escribe al ángel de la iglesia en la odisea el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de dios dice esto yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueres frío o caliente les ha tocado esa gente que dice pues yo no soy tan malo tampoco tan bueno se han fijado esos que dicen eso son unos de ellos dice tú dices yo soy rico me he enriquecido y de nada tengo necesidad pero no sabes que eres un desventurado miserable pobre ciego y estás desnudo delante de mí tú que te quieres vestir con tus supuestas obras de benevolencia delante de mí tú estás desnudo por tanto dice el espíritu de dios yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego como la fe más preciosa que el oro como dice pedro para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amose pues celoso y arrepiéntete y yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo ¿qué ha pasado en nuestras vidas? que nos hemos hecho como la rana que supuestamente dicen que se va ajustando en la temperatura si la pones en una olla con agua caliente la temperatura va subiendo y la rana se va haciendo resistente a la temperatura hasta que la rana se cose y yo creo que hemos caído en una permisividad irreverente en la que podemos ver lo que no debemos y lo que debemos hacer dentro de nuestras casas no lo estamos haciendo debemos de buscar la manera de ejercitarnos en entender lo que el Espíritu de Dios nos habla en estos aspectos de pureza de entrega el uno al otro de sometimiento de nuestra casa dentro del cuidado que debemos de tener para cultivar no únicamente una relación de matrimonio sino de familia en la que estamos todos cuidando como honramos a Dios en todo lo que vemos y hacemos en nuestras casas estamos hermanos viviendo tiempos bien peligrosos bien difíciles les decía yo que llegará el día en el que veamos a niños besándose con niños en los pasillos de las escuelas niñas con niñas y llegará el día en el que veremos desfiles de personas desnudas en nuestras calles porque nunca tomamos una postura nosotros están las legislaciones los legisladores irreverentes diciendo Dios aquí nada tiene que ver hermanos si en tu corazón nada tiene que ver afuera menos yo los invito a que recapacitemos en lo que estamos viendo en la manera en la que nos estamos conduciendo los unos para con los otros y si de tu boca ha salido crítica juicio desprecio humillación para cualquiera de tu familia en relación de su desnudez de tu intimidad lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios Padre perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden nos ofenden y no únicamente ofenden sino golpean lastiman y dejan huellas que en ocasiones no no más una persona la sufre la sufre otra y la sufre más voy a pedir que inclinen sus rostros y vamos a orar vamos a dejar al Espíritu de Dios que hable a nuestros corazones a cada uno de nosotros en relación con esto Espíritu de Dios ministra nuestros corazones el día de hoy Señor Señor que si de esa caída la cual tu has redimido con la sangre preciosa de Jesús al día de hoy no hemos hecho nada Señor lo primero que queremos hacer es pedirte perdón Señor y reconocer el pecado de la indiferencia de la participación de la lujuria a Dios de la cual claramente nos dices en tu palabra que nos deshagamos de ella vistiéndonos de las obras de la luz si tu has participado has hecho cualquier cosa en relación con inmoralidad con perversidad y estás arrepentido pide a Dios perdón el día de hoy dile Padre en el nombre de Jesús yo te confieso este pecado de irreverencia de desafío de desafío a ti que me has querido vestir con Cristo Jesús y lo he resistido te confieso esto como pecado como pecado Padre y si tu has dicho algo en relación con cualquier persona en este momento confiésale a Dios tu pecado y le Padre yo te quiero pedir perdón por haberle dicho a quien le hayas dicho aquellas cosas y si en tu corazón está esta actitud de pedir perdón y de arrepentirte si a ti alguien te dijo algo y quieres el día de hoy en la presencia de Dios perdonarlo por obediencia dile Padre yo perdono y dile a quien perdonas por lo que me dijo por la manera en la que me hizo sentir por las consecuencias de sus palabras y de sus actitudes en mi vida haya sido un papá una mamá un hermano un hijo quien haya sido de Padre yo en el nombre de Jesús yo perdono a esa persona yo la perdono Padre y la bendigo y te pido que tengas misericordia lléalo de ella si en tu corazón hay coraje y le Padre este coraje que tengo en mi corazón este resentimiento esta amargura yo te los confieso como pecado y te pido que me perdones y me arrepiento Padre en el nombre de Jesús dile así me arrepiento Señor de guardar todo este coraje puede ser contra tu esposo o contra tu esposa no sé yo perdono Señor sus actitudes su negación su falta de cumplimiento hacia mi yo perdono Padre en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesús Padre te pedimos juntos que tu Espíritu Santo continúe ministrándonos Señor y te pedimos el día de hoy por nuestros jóvenes Padre que tengas misericordia de todos ellos que los ayudes a ver claramente que todo lo que sembramos Padre lo vamos a cosechar aunque no creamos o no estemos de acuerdo o no nos guste Señor esa es tu palabra y te pedimos por todos y cada uno Padre que los bendigas los perdonamos Padre los que nos han ofendido Señor eres un papá una mamá que tu hijo te ha ofendido tu hija te ha ofendido el Padre yo lo perdono yo la perdono Padre en el nombre de Jesús te pido que pongas tu mano sobre de él sobre de ella que tu gracia poderosa bendiga Señor ilumine su mente y su corazón para que pueda vivir una vida sana y santa en tu presencia Padre yo te pongo esta congregación en tus manos y te pido que a todos nos ayudes a vivir de una manera correcta Señor sabiendo que hay cosas que aunque parezcan ahora muy naturales y muy normales Señor tú no has quitado el mandato no lo has alterado no lo has reconsiderado sigue siendo el mismo en el nombre de Jesús te pedimos tu bendición y si tú estás aquí y antes nunca le he entregado tu vida a Cristo y el día de hoy quieres vestirte de Jesús si tú nunca le has pedido a Jesús perdón dile Señor perdóname por andarme queriendo vestir queriéndome ocultar delante de ti detrás de religión de obras muertas te pido que me perdones Jesús y el día de hoy te invito a que vengas a mi corazón y que me vistas de ti Jesús yo me arrepiento de haber vivido esta desnudez espiritual por la cual no únicamente te pido que me perdones Padre sino me arrepiento en el nombre de Jesús y te recibo ahora como mi Salvador y mi Señor el Señor de mi vida para que el día que esté en la presencia tuya Señor esté vestido con vestiduras blancas compradas con la sangre preciosa de Cristo Jesús te lo pido y lo recibo en tu santo nombre en tu santo y lo recibo en tu santo en tu santo en tu santo en tu santo